El polémico conductor de Ventaneando, Daniel Bisoño arremetió contra Janet García, tachándola de Bulgaria aseguró que tiene millones de seguidores en redes solo por su cuerpo. Estaba viendo que la que da el clima allá en hoy está de cara llorada pero de cuerpo inaudito, mencionó Daniel Bisoño, a lo que Patty Chapoy le preguntó a qué venía el comentario. De acuerdo a tiempo, Daniel Bisoño no dudó en hablar de la chica sexy del clima, y es que estaban por presentar una nota sobre las hijas de Andrea Legarreta y recordó, hace unos corajes mi Andy, por Janet. Así mostró Janet García su espíritu navideño. Pedro Sola las tachó de envidiosas, pero salió Bisoño a la defensa de ambas asegurando que no lo son. No, envidiosas no. ¿Quién va a venir a una no más por vender Nalgé? Va a tener 8 millones de seguidores. Por eso estamos como estamos en las redes sociales. Asimismo, Patty Chapoy dijo que quizás si tenía tal cantidad de seguidores en sus redes porque, lo amerita. Esa jovencita debe estar hermosa, dijo la conductora, de cara llorada, pero de cuerpo. Pero, si es muy vulgar, bien dice nuestro productor, concluyó Daniel antes de pasar a la nota de Legarreta. Así le responde Janet García a Daniel Bisoño tras llamarla, vulgar. Tras las declaraciones de Daniel Bisoño, la sexy chica del clima, Janet García publicó una imagen en su cuenta de Instagram como respuesta. Janet luce unos leggings color negro con verde, con un atuendo bastante entallado pero deportivo, por lo que llegó a tener más de 300.000, me gusta, pues es muy amada en las redes sociales, do what you're scared to do. Haz lo que tengas miedo de hacer, indicó Janet García y fans aseguraron que va dirigido a Daniel Bisoño. A.U.C.